El 1 de octubre las mascarillas KN95 desaparecen del mercado, las que son como esta que tengo aquí con el marcado KN95. Esto no es por ningún problema de seguridad o porque haya que retirarlas porque no sean seguras o ya no filtren, se debe a un problema de normativa. En el mes de abril, cuando no había suficientes mascarillas para todos, el Ministerio de Industria autorizó a que se vendiesen en el mercado español las mascarillas KN95 sin el marcado CE. Esa autorización temporal termina el 30 de septiembre y a partir de ahora lo que nos encontraremos cuando vayamos a las farmacias son estas mascarillas, aparentemente exactamente iguales, pero con el marcado CE y FFP2. Como vemos, cuanto a la forma son exactamente iguales, filtran exactamente igual, pero solamente cambia el etiquetado, por así decirlo. ¿Qué hacemos con las mascarillas que tenemos en casa que son KN95? Podemos seguir usándolas con total tranquilidad, no hay ningún problema. No hay que tirarlas, no hay que ir a la farmacia a cambiarlas por otras, no hay que sustituirlas para nada. Podemos seguir usándolas hasta que pasen esas 8 horas de uso y una vez que pasen esas horas, la cambiamos por otra. Cuando se nos terminen y vayamos a la farmacia, nos encontraremos ya con este otro modelo, FFP2 y el marcado CE. Estas duran exactamente lo mismo que estas, 8 horas. No podemos limpiarlas en casa, ni esterilizarlas en casa, ni hacer ningún método casero de desinfección. Una vez que pasan esas horas a la basura, o bien también si se nos manchan antes de esas 8 horas, también tendríamos que sustituirlas por otras. Gracias.